Chicas, chicos, señores y señores del Perú y diversos países del mundo. Mañana, domingo, estamos haciendo el horóscopo de la primera quincena de julio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que va a suceder en la primera quincena de julio? Del primero al quince de julio, ¿ya? De todos los signos del Zodíaco. Aparte, al finalizar, va a haber un live, ¿ya? Promocionando el horóscopo de la primera quincena de julio. Y a la vez va a haber predicciones, va a haber tics, ¿ya? Va a haber un poco de farándula. Se va a decir qué cosas se pueden, qué cosas que tienes que vistar para que te suceda. Ya sea en casos de problemas, en casos que te hicieron daño, si estás muy cargado. Algunos rituales, baños que te puedes hacer, para evitar que evolucione algún daño que te hubieran hecho. De acuerdo, porque hay escalas, hay formas de hacerlo. Entonces, vamos a ir explicando. También tienen que respetar la dinámica que va a haber. Porque tenemos la dinámica de TikTok y la dinámica de Yape o Plin, ¿ya? Que con el número de teléfono de Yape o Plin es más 51999645839. Y los regalos que tienes que apoyar a mí por responderte tus preguntas, ¿no? Este, a partir de, de, de regalos que te voy a ensayar para apoyarme, ¿ya? Y de paso voy a encender unas velas que ya traje, ¿ya? Para dar tranquilidad, para dar protección, para dar paz, armonía. La voy a encender y la voy a enseñar, ¿ok? La voy a enseñar, le voy a dar protección. Antes de empezar, ya, la voy a prender en mi altar. ¿Ya? En mi altar mayor, porque yo tengo uno de mis altares. ¿Ya? La voy a presentar en mi altar mayor y la voy a enseñar lo que voy a poner en beneficio de todos ustedes. ¿Ya? Espero que un día sea un día excelente, bendecido y muy protegido. Porque tengo mucha gente que me rodea, que me busca, que tiene muchos problemas. Ya sea de amor, de dinero, de trabajo. Y va a ser en beneficio de todos ustedes. Y lo voy a poner en tanto para los que ingresen, ya, en el nombre de todas las personas que van a ingresar. Como son tantas, no sé quiénes, pero ahí lo voy a poner para todas las personas que ingresen mañana. ¿Ok? Mil bendiciones y los quiero mucho. Los espero. No se olviden de escucharme mañana, después del horóscopo, el like. Los quiero mucho.